de la familia de Tatiana Posada. Murió en 2011 luego de un procedimiento estético a cargo del acusado. Señaló entonces el tribunal que por cuenta de esa indemnización ya se extingue la acción penal, o sea que ya no hay necesidad o ya no hay efectos de la condena penal por razón de ese otro proceso donde también fueron encontrados responsables. La decisión no significa entonces que el médico sea inocente, sino que los perjuicios generados ya están subsanados con el dinero que la familia recibió. Lo importante para la víctima que yo represento es que se haya dicho judicialmente que estas personas sí incurrieron en una mala práctica médica y esto no fue, digamoslo, desvirtuado en ninguna de las etapas del proceso penal. La familia de Tatiana Posada considera que la suma de dineros es irrisoria frente al tamaño del daño y estudia si interpone un recurso por la decisión.